Global Caja patrocina los deportes Bien y tras la entrevista entramos ya en el tiempo de deportes Vibrantes partidos de vuelta de las semifinales del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Que se disputaron en el día de ayer Y que terminaron con dos brillantes finalistas Conquense y Villarrobledo Por su parte el Villarrobledo goleó al Villarrubia por 7 goles a 4 Tras la igualada a uno del primer encuentro Que dejó el envite en una incógnita Pero que se decidió finalmente en el partido de vuelta El Conquense por su parte venía de encajar un severo correctivo en Azuqueca de Henares Pero en su estadio y con su gente Se resarció igualando la eliminatoria Y concluyendo su excelente remontada con una victoria en los penaltis También muy igualada Ahora Villarrobledo y Conquense Se verán las caras antes del día 26 de octubre En un campo que será designado por la Dirección General de Deportes Recordemos que el vencedor de esta final Recibirá el trofeo que le acredita como tal Adquirirá el derecho de disputar la fase nacional de la Copa Y recibirá un premio económico de más de 3.000 euros ¡Gracias! ¡Gracias!